¿Qué es el presupuesto antisocial? ¿Qué es el presupuesto antisocial? Los únicos antisistemas que hay aquí son el gobierno vasco y sus colegas, lo único que hacen es quitarnos el pan y el trabajo. Desde que ha subido la... bueno, también decir que también íbamos a hacer en un principio entrega o se le hace simbólicamente al consejero de trabajo y bienestar, bueno bienestar, lo de bienestar es un cachondeo al señor Toña, pues por la mala política y la mala gestión que está haciendo de su departamento. Decirle al señor Toña que hace un tiempo hizo unas declaraciones que cobrar menos de mil euros que era indigno, pues sí, ahora no es que cobremos menos de mil euros, es que ahora ni llegamos a 600. Entonces, eso la solución la tiene usted y su departamento y la solución la tiene usted y el ejecutivo donde está trabajando, digamos. Si hay dinero para el tren de alta velocidad, sí que hay dinero para otras infraestructuras grandísimas que igual no tienen ningún sentido, pero no hay dinero para la gente que de verdad lo necesita.